Estamos en el segundo bloque, ya estamos listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a recibir con un fuerte aplauso desde ya, agradeciéndole su visita a Daniel Burreza, director de Defensa Civil de Mendoza. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Se ríe el de que lo aplaudimos. Pero es para darle una cálida bienvenida, claro que sí. Bueno, el tema que nos trae Daniel hoy es muy importante, no queríamos dejar de compartirlo, sobre todo porque ya estamos transitando hace ya un mes aproximadamente, pero se viene en meses muy fríos también, diferentes tips, pautas que hay que tener en cuenta, no cuidados en nuestro hogar para evitar algo que lamentablemente se ve mucho en esta época que son las intoxicaciones por monóxido de carbono. Bueno, efectivamente, es un tema a veces, es una patología bastante minimizada, pero muy usual durante todo el año. No es solamente un problema del invierno, y es un problema que lo tenemos en las vacaciones de verano, cuando utilizamos algún tipo de elemento para preparar comida inclusive, y por supuesto se intensifica en el invierno. Sin dudas. Y en un invierno, como el que hemos tenido, como el que estamos teniendo, donde las temperaturas han sido muy bajas, y que por supuesto la gente ha tenido que calefaccionar sus hogares, calefaccionar las oficinas, el lugar de trabajo, y bueno, acá es donde comienza a aparecer este enemigo silencioso, venenoso, extremadamente peligroso. Acá hay que hacer una pequeña explicación para saber qué es lo que pasa realmente. El monóxido de carbono, incoloro, inoloro, tiene la facilidad de tener entre 200 y 300 veces más afinidad que el oxígeno para pegarse con la hemoglobina, con el glóbulo rojo. Esto piense que es cuando se produce, a nivel de alveolos pulmonares, se produce la hematosis, que es el intercambio gaseoso, donde ingresa el oxígeno al torrente sanguíneo, y que tiene mucha más facilidad para pegarse el monóxido de carbono, y esto implica un riesgo muy grave porque órganos tan importantes como el cerebro y el corazón necesitan mucho oxígeno y por lo tanto son los que más afectados están precisamente por la intoxicación, por la exacerbación de monóxido en la sangre, y esto es lo que nos hace dar toda una serie de síntomas de mareos, de vómitos, de somnolencia. Bueno, pensemos que el residual de una intoxicación severa de monóxido de carbono puede representar, hasta 10 años después, puede representar problemas cardíacos. ¡Guau! Es algo muy serio. Sin dudas. Es muy complejo, donde la afectación no solamente es lo que estamos diciendo de desmayos, sino de muertes. No, claro, sin dudas, y si uno tiene la suerte de estar despierto en ese momento y poder advertirnos estos síntomas, porque hay veces que le ocurre a familias que se acuestan a dormir, quizás dejan esas jornadas encendidas para calefaccionar un poquito más el hogar, y es una muerte silenciosa. Claro. Piense que, mire, cuando estamos en esta situación, la situación es que algo hemos hecho mal. Y lo que tratamos, y fíjese que el Estado provincial, el gobierno, está haciendo una campaña muy fuerte por el tema de monóxido de carbono, y de alguna manera lo que pedimos es, no solamente que escuchen estas noticias, que escuchen los consejos que damos a través de la página de Defensa Civil, a través del Ministerio de Seguridad, a través de la publicidad que hace el gobierno, que es sumamente importante, pero si la gente no hace caso omiso y confía en que no va a pasarle nada, le tenemos que decir que se está equivocando. Bien, quieren que vayamos con la parte práctica, con los tips, las recomendaciones, porque justamente por esto que vos decís, Daniel, es porque quisimos invitarlo acá, quisimos reforzar esa campaña de comunicación que están haciendo para llegar a todos nuestros televidentes. Exacto. Mire, hay cosas que hay que tener en cuenta y que son estos tips que usted me está pidiendo y que es muy importante. Primero, no usar elementos que no son apropiados para la calefacción. ¿Como cuáles? Hornos, hornallas, braceros, que son todos elementos que están funcionando y cualquier otro elemento que pueda estar funcionando y no estar haciendo una combustión completa y que podemos tener el primer síntoma, el primer punto que tenemos de detección es ver el color de las llamas. Cuando hay una llama azul, quiere decir que hay una combustión que está completa. Cuando ya hay llamas que son amarillentas o naranjas, quiere decir que hay una combustión incompleta que por lo tanto ese combustible que se está usando está despidiendo monóxido de carbono y tenemos que pensar que con un 6% de monóxido de carbono dentro de un ambiente ya estamos con un nivel de toxicidad gravísimo. ¿Y ahí qué hago? ¿Apago el equipo? ¿Y con quién me contacto? ¿Cómo hago para...? Si tenemos tiempo... Sí, claro, si me doy cuenta, lo puedo advertir. Si nos damos cuenta de esta situación, que estamos mareados, que tenemos una somnolencia, que estamos lerdos con nuestras reacciones, lo primero que tenemos que hacer es apagar y ventilar rápidamente. Pero bueno, lo que hay que hacer es otra de las cosas que hay que hacer es acompañar la calefacción de un hogar, acompañarla de ventanas o puertas semiabiertas que permitan un intercambio de aire viciado, caliente, con aire fresco que viene de afuera. Y esta renovación lo que hace como resultado es que la toxicidad baje. Y periódicamente es oportuno. Perdón, perdón, perdón. Pero miren, hay que tener en cuenta y que lo primero que tenemos que hacer es verificar que los aparatos estén funcionando correctamente. Por ahí va lo que le quería decir. Lo más importante. Y después, bueno, hay que ver que hay que apagar los aparatos de calefacción porque acá hay otro problema que se agrega. Hay que apagar los aparatos de calefacción en la noche para evitar cualquier tipo de, no solamente de emanación de monóxido de carbono, sino también otro problema que se da en la época invernal y es que la presión de gas no es, hay mucho consumo, no es la misma y hay aparatos que se pueden apagar espontáneamente porque no hay suficiente presión. Y hay veces que las termocuplas de los calefactores no están funcionando bien y pueden llegar a haber pérdida de gas. Claro, se apaga el equipo y el gas sigue andando. Y acá hay otro tipo de envenenamiento que es por inhalación de gas. Daniel, ¿cuál es el periodo de ventana que tenemos al estar lúcidos, por ejemplo, despiertos, para darnos cuenta de que tenemos algunos síntomas ya de intoxicación? Porque me imagino que debe ser muy breve ese periodo de lucidez. Ese periodo es muy breve, claro que sí. Por eso, si uno está consciente y se da cuenta que tiene mareo, tiene una visión que no es normal, la estabilidad no es buena, tiene náuseas, siente que se está durmiendo, pero una cosa así, estos síntomas nos dicen, ojo, podemos estar ante un peligro de rápidamente apagar, como rápidamente también hay que, si entramos en un ambiente donde encontramos personas, que está la calefacción, que están desvanecidas, y inmediatamente lo que tenemos que hacer es ventilar el lugar, porque, a ver, uno de los problemas que tiene el monóxido es que se elimina a través de la respiración también. Entonces, la oxigenoterapia es lo más rápido que hay para eliminarlo y, por supuesto, que hace falta, no solamente abrir las ventanas para respirar, sino hace falta la comunicación rápida con un servicio coordinado de emergencia a través del 911, que este es un teléfono de emergencia, que siempre está a disposición de la gente y donde podemos manifestar que estamos ante esta situación y acá hace falta, efectivamente, ser sometido a un tratamiento de oxigenoterapia que puede ser normobárica o puede ser hiperbárica, que necesite una cantidad de oxígeno muy importante durante varias horas para que se pueda eliminar el monóxido de carbono, pero, además, para que, como empezamos la conversación, tanto corazón como cerebro tengan lo más rápidamente posible nuevamente oxígeno para su normal funcionamiento. Bien, sin dudas. Y que esto no traiga problemas a la larga, ¿no? Sí, totalmente. Y dije algo también importante, que esto no es un problema solamente del invierno. Este es un problema de todo el año, donde muchas veces estamos de camping, estamos utilizando una cocina que es con combustible, una estufa de querosén, estamos adentro de un bote, estamos adentro de una casilla, la gente que viaja con casilla rodante, motorhome, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, porque también es gente que se ve afectada por intoxicación de monóxido de carbono y está en pleno verano. Sin dudas. Bueno, Daniel, agradecerte por tu visita, por el tratito que estás tomando. ¿Querías agregarnos otras pautas? Sí, otra cosa más que es muy importante. La intoxicación de monóxido de carbono y los vehículos. Se da mucho en esta época, y no es menos importante, se da mucho en esta época el arrancar el vehículo adentro del garaje para que tome temperatura antes de que me vaya al trabajo. Claro, pero por el caño de escape... El caño de escape hace una emisión de monóxido de carbono muy importante y hay que tener cuidado porque cuando abrimos el garaje ingresa todo el monóxido de carbono adentro de la casa. Y la gente, a lo mejor algunos, están durmiendo y son mucho más propensos a estar dormidos y recibir el monóxido. Pero acá también hay un tip de seguridad que es muy importante no olvidarse, especialmente en esta época del año invernal. La familia que sale en vehículo va a la montaña, se encuentra con que hay un temporal de montaña o se encuentra con que el camino está atascado de nieve, el vehículo se queda, no se mueve, no puede salir. Y entonces lo mejor es huarecerse dentro del vehículo porque además, piensen todo esto, y armen la configuración que les estoy diciendo. Además tienen posibilidad de calefaccionarse con el vehículo, está todo bien, está todo perfecto, pero no toman la precaución de que el vehículo ha quedado encerrado en la nieve, ha quedado tapado en las partes de abajo y por lo tanto la emisión de gases que hace del caño de escape son tomados por la entrada en el torpedo del vehículo donde está la entrada de la calefacción. Y empieza a traer oxígeno y empieza a recircular. Empieza a meter el aire de la combustión, del cañón. Tantas cosas que uno por ahí ni se imagina, pero que es muy importante tener en cuenta. Y esta gente finalmente muere dentro del vehículo. Entonces esto también hay que tener cuidado y cómo hay que hacer, hay que poner el vehículo frente al aire y limpiar los lugares donde está el caño de escape a fin de poder sobrevivir a las bajas temperaturas y que ingrese el oxígeno. Que ingrese oxígeno y no morir por el monóxido de carbón. Tenemos que cerrarse. No, no, pero súper oportuno lo que agregó Daniel. Le agradecemos muchísimo este ratito que se tomó para charlar con nosotros. Ojalá les haya servido esta información. Ténganla muy en cuenta. Por supuesto, esta nota va a quedar cargada también en nuestras redes sociales para que puedan repasar la defensa. Visiten nuestra página del Plan de Acción Familiar de Defensa Civil. Entren a la página del Ministerio de Seguridad. Plan de Acción Familiar. Plan de Acción Familiar es, van a ver, no solamente monóxido de carbono, van a ver qué hacer con el sonda, qué hacer con el sismo, cómo prepararnos, qué hacer. Es muy importante prepararse, reducimos los riesgos y bajamos la vulnerabilidad que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer. Un placer.